¿Qué es la Comisión de Economía? Hemos acordado en la Comisión de Economía, a solicitud de quien habla, invitar al Director del Servicio de Impuestos Internos y oficiarlo también para ver cuáles son las razones de las caídas del sistema, del bloqueo y de no poder hacer las solicitudes para acceder a los beneficios que el Gobierno ha considerado y hemos aprobado en el Parlamento de clase media, el bono de 500.000 pesos, los préstamos. La verdad es que es urgente una respuesta y una acción de parte del Servicio de Impuestos Internos en esta materia, sobre todo pensando en las familias que hoy día con urgencia requieren la respuesta del Estado. Una vez más vemos que se legisla y son tantas las trabas que se ponen que al final del día los beneficios no llegan y por tanto vamos a escuchar al Director de Impuestos Internos en la parte operativa de esta normativa.